En el marco de la Expo Minera 2015, la empresa TEC Quebrada Blanca dio a conocer un nuevo proyecto que ampliaría la vida útil de la mina en 25 años. La iniciativa denominada Quebrada Blanca Fase 2 está en etapa de participación ambiental comunitaria anticipada, PACA, proceso previo a la presentación del estudio de impacto ambiental. Es el proyecto de cobre más importante que tiene TEC en el mundo y por lo tanto en Chile, por lo tanto es un proyecto que tiene un impacto económico y social muy importante para la región de Tarapacá, tanto por la actividad directa que va a generar como por la indirecta. A modo de ejemplo, en el ámbito laboral, durante el periodo de mayor demanda de trabajo, que es durante la construcción, estimamos que va a haber una generación de empleo del orden de 11.000 puestos de trabajo. La actividad de la minería ha generado dificultades con las comunidades de pueblos originarios en el desarrollo de los procesos productivos. Por eso estamos iniciando de manera anticipada y voluntaria este proceso que se llama PACA y que nos va a permitir durante el mes de noviembre recorrer distintos lugares de la región, conversar con distintas comunidades, compartir lo que es el proyecto y recoger sus inquietudes e integrarlas al proyecto. Pero nuestra manera de relacionarnos con las comunidades no solo esa, también nos parece indispensable entender y estudiar las oportunidades de trabajo inclusivo, de desarrollo, de potencialidades, de oportunidades de empleabilidad. En cuanto a la mano de obra calificada y la oportunidad laboral en el sector, hay gestiones de educación que están orientadas a la minería. Está mecánica automotriz y está la especialidad de construcciones metálicas. Ahora, sí es un poco complicado para que nuestros alumnos ingresen a ir por un proceso de selección que ellos tienen. Sin embargo, yo creo que todos los años hemos tenido un aumento en nuestros alumnos de ingresos a estas empresas contratistas de la minería. Yo creo que en ese sentido está dando resultado a nuestras especialidades del área metalmercánica. TEC y la Asociación de Industriales desarrollan un proyecto en este mismo campo. Es un estudio sobre empleabilidad local, o sea, queremos detectar cuáles son las capacidades, las oportunidades, para generar planes que permitan tomar esas oportunidades, esas capacidades que existen y llevarlas a un efecto positivo. Quebrada Blanca tiene sus faenas a 4.400 metros sobre el nivel del mar y a 240 kilómetros al sureste de Iquique. Y consideran el uso de agua salada en el proceso industrial. Nuestro compromiso es ocupar agua, 100% agua de mar, que en este caso va a ser agua desalada, con la intención, digamos, de que sea un proyecto sustentable y que no generemos ningún efecto adverso en el medio ambiente. Respecto al agua de mar, va a ser básicamente para la etapa de la operación, para la etapa de la construcción, como no tenemos todavía la planta funcionando, vamos a necesitar todavía agua fresca de otras áreas. El proceso de participación ambiental ciudadana anticipada se desarrollará durante noviembre en todas las localidades de la región. Iniciando un diálogo o un acercamiento, un debido proceso para el diálogo de la consulta indígena del proyecto de quebrada blanca fase 2. Entonces creo que el relacionamiento con las comunidades para la compañía es muy importante. Entendemos que la minería es posible solo en la medida en que hay un trabajo conjunto e inclusivo con las comunidades. Y para nosotros ese es un mandato tan importante como desarrollar el proyecto desde el punto de vista técnico. El proyecto quebrada blanca fase 2 tiene una inversión de 5.600 millones de dólares, contratación de 11.000 puestos de trabajo en la construcción y 2.800 trabajadores en la operación. Y su estudio de impacto ambiental se presentaría en el segundo semestre del 2016. 28.000 millones de toneladas por un periodo de 25 años más o menos.